Liliana Rodríguez, mejor conocida como La Tarántula, fue condenada a ocho años de prisión, esto por el robo de inmuebles. Este viernes, Liliana Rodríguez sale a La Tarántula, escuchó el veredicto del Tribunal Sexto de Sentencia, quien la condenó a pasar ocho años y cuatro meses tras las rejas y al pago de 500 mil quetzales. El tribunal encontró culpable a Rodríguez de los delitos de usurpación en grado de tentativa, falsedad ideológica y falsificación de documentos privados. El Ministerio Público la acusó de liderar una estructura criminal dedicada a estafar y a robar bienes inmuebles mediante fraudes en el Registro General de la Propiedad. Junto a Rodríguez también fueron condenadas dos personas más con penas de prisión entre tres y quince años. Enrique Letona Silva es uno y Ricardo Alberto Morales Barrera es el otro. Según la resolución judicial, el ente investigador, aunque presentó varias pruebas, estas no fueron suficientemente contundentes para lograr una condena que ellos pretendían, que era de veintiséis años. Cuatro personas más fueron absueltas.